Desde Chinatla, Puebla Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó Vámonos a seguir bailando sabrosos señores Hoy la música cumbia Vámonos a bailar sabrosos señores en las cumbias de estreno La cumbia de los hoyos Cumbia La música del barrio Vamos a bailar Toda mi jefe de Chinatla, Puebla Vamos a bailar La cumbia de los hoyos Hoy yo por aquí, hoy yo por allá En todas las calles y en toda la ciudad Grupo los de aquí, hoy yo por allá En todas las calles y en toda la ciudad Publicidad de disma De nuevo y te lo quieres acabar Vamos a bailar Tengo muchos hoyos por toda la ciudad Toda la 1, 6, 7 Irte y tú quieres bailar Vente vamos al hoyo y vamos a nadar Oye que sabor Si esa tu suegra no la quieres mirar Si ella seca No se vaya a regresar Si una barbacoa Ahí te parece mugre Solo traete las cuencas y el poro Toda mi jefe de Paso en New Jersey Ajá Sonido garabato Oye que sabor Parecen cráner de volcán Raúl de Hilda Pásame el hoyo Vamos a bailar Que no hay nanita Hoy yo por aquí, hoy yo por allá Que van en las luces En todas las calles y en toda la ciudad Hoy yo por aquí, hoy yo por allá En todas las calles y en toda la ciudad Chula los estrobos Si quieres coche nuevo y te lo quieres acabar Tenemos muchos hoyos por toda la ciudad Hoy en el barrio Vente y tú quieres nada Si se baila y se goza Vamos al hoyo y vamos a nadar Publicidad de disma Y granola quieres mirar Búscalo yo más Si señor Que vaya a regresar Si una barbacoa tú quieres preparar Solo traete las cuencas y el borrego nada más Sonido concho Toda la conchomanía Y con el puro sabor Ajá Raúl de Hilda Y su copia Trompetita sabrosa Y también Los de aquí No Ajá Y sonido terremoto en Nueva York Vamos a bailar Vamos a bailar Oye los tamborcitos sabrosos Pásame el hoyo Que las miedos bailan Oye por aquí Oye por allá En todas las calles y en toda la ciudad Oye por allá Oye las cumbias sabrosas Allá En todas las calles y en toda la ciudad Vamos a bailar Si quieres coche nuevo y te lo quieres acabar Tenemos muchos hoyos por toda la ciudad Vamos a bailar Divertirte y tú quieres nadar Vente vamos al hoyo Y toda mi gente dominicana Tu suegra no lo quieres mirar Búscalo yo más grande No sé Oye qué sabor Si una barbacoa tú quieres preparar Solo traete las pencas y el correo nada Ajá Oye qué sabor Y con el puro sabor Raúl de Hilda Y su cumbia Factory Y también Cumbia Toda mi gente de Chinatra Puebla Ajá Hoy las cumbias sabrosas Los de aquí No Tropetitas Ajá La cumbia de los hoyos Ah cabrón Quieres coche nuevo y te lo quieres acabar Tenemos muchos hoyos por toda la ciudad Si buscas divertirte y tú quieres nadar Vente vamos al hoyo y vamos a nadar Si odias a tu suegra no la quieres mirar Búscalo yo más grande no se vaya a regresar Si una barbacoa tú quieres preparar Solo traete las pencas y el correo nada más Y con el puro sabor Raúl de Hilda Vamos a bailar Factory Hoy las cumbias sabrosas Los de aquí Ajá No Último cinco agoniza Hoy yo por aquí Hoy yo por allá En todas las calles Vamos a bailar sabroso Hoy yo por aquí Hoy yo por allá Hoy las cumbias sabrosas En toda la ciudad Ajá Sí señor Hasta ahí Hasta ahí nada más Las cumbias sabrosas señores Que tenemos para todos ustedes Nosotros continuamos adelante Con la buena música señores Hoy en este bonito día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!